Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontiroy, que arranca este día 28 de mayo del año 2024 y muchas personas preocupadas por el avance de la tecnología y he leído, he visto un montón de videos al respecto y que hablan de este nuevo invento de la biometría, de las cámaras biométricas, que son algo para controlarnos, que nos van a aprisionar, un montón de cosas que aparecieron después de la pandemia, que en la pandemia las habíamos visto, bueno, en realidad no es tan así. Bueno, primero tenemos que decirle adiós a las contraseñas, es algo que deberíamos comenzar a poner en práctica y segundo, que hay una revolución biométrica en estos momentos, pero que esta revolución biométrica no va a ser eterna y no porque venga alguien del cielo y la pare, sino que simplemente la biometría se va a reemplazar por otra tecnología que ya se está poniendo en práctica para la seguridad de obviamente los países más desarrollados. El futuro de la seguridad no son más patrulla, el futuro de la seguridad no son más cámaras. Cuando los alcaldes o las personas te dicen con estas cámaras nosotros te vamos a dar más seguridad, no es tan así. Mira, la tecnología biométrica está en el mundo desde el año 1960. Ahora, el reconocimiento por voz está desde 1940 a través de la empresa Bell y fue patentada para uso militar. Ahora, en 1932 aproximadamente en Estados Unidos ya servía el reconocimiento por voz para resolver una infinidad de crímenes. Pero ¿por qué recién hoy es masiva la tecnología biométrica? Es lo que te estarás preguntando y lo que muchos conductores de YouTube responden, pero a través de lo que muchos denominan teorías de la conspiración. La tecnología biométrica no es un invento del nuevo orden mundial de ahora. La tecnología biométrica no viene desde el espacio. La tecnología biométrica no es creada después de la pandemia, sino que esto está ya desde el siglo pasado. La tecnología biométrica, aunque concebida en la década de 1960, ha experimentado hoy un crecimiento masivo, sobre todo en las últimas décadas, debido a varios factores. A ver, en lo personal, a mí me tocó verla ya en funcionamiento por primera vez en los años 90, cuando iba a visitar a mi madre al edificio de la embajada americana de Estados Unidos sobre la avenida Andrés Bello, y antes sobre la calle Agustina. Y a muchos de ustedes les había comentado cómo, a través de un teléfono, yo tenía que observar una cámara la primera vez que fui para que mi rostro quedara ya guardado en la base de datos de las cámaras biométricas en esa época de la embajada americana. Que acuérdense que el rostro son números numéricos y son varios puntos los que hacen a tu cara. Es una, en esa época era 2D la imagen. Hoy hay avances tecnológicos, los avances en hardware, los avances en software, o sea, lo de afuera y lo de adentro, han hecho que los sistemas biométricos sean mucho más precisos, mucho más rápidos y mucho más accesibles. Los sensores biométricos son ahora mucho más pequeños, son mucho más potentes y son menos costosos, lo que obviamente facilita su integración en una amplia pero increíble gama de dispositivos y aplicaciones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa simplemente porque hay una mayor preocupación por la seguridad a nivel global. Mira, los eventos globales como los ataques terroristas del 11 de septiembre y el aumento de la ciberdelincuencia han impulsado la demanda de soluciones de seguridad más sólidas y la biometría ofrece una forma más segura y confiable de autenticación en comparación con las contraseñas tradicionales que todavía seguimos usando que pueden ser fácilmente robadas o pueden ser fácilmente adivinadas. Hay una creciente adopción ya en dispositivos móviles, en la integración de sensores biométricos como lectores de huellas digitales o dactilares, el reconocimiento facial en teléfonos inteligentes o en iPads y otros dispositivos móviles están popularizando la tecnología y la han hecho mucho más accesible para el público en general obviamente que para el uso que estaba destinada en los años 60. Hay un sinnúmero de desarrollo de nuevas aplicaciones porque la tecnología biométrica se está utilizando en una variedad de aplicaciones nuevas como pago móvil, control de acceso, seguimiento del tiempo de los empleados y autentificación en línea y esto ha ampliado su alcance y ha creado nuevas increíbles oportunidades de mercado para gran parte de la población. Ahora hay otra parte de la población obviamente que lamentablemente no está accediendo a esta nueva tecnología. Hay un tema con la aceptación cultural porque a medida que las personas se familiarizaron con la tecnología biométrica y confían en su seguridad y conveniencia se vuelven más dispuesta a utilizarla en su vida diaria y en resumen la combinación de avances tecnológicos, la mayor preocupación por la seguridad, la adopción en dispositivos móviles, el desarrollo de nuevas aplicaciones y las aplicaciones y la aceptación cultural por parte de todos nosotros han impulsado en los últimos años el crecimiento masivo de la tecnología biométrica de una forma increíble. Ahora, ¿qué tecnología? Yo sé que ustedes se deben estar preguntando que ya tenemos la tecnología biométrica que está en su boom, que fue creada en 1940, que se concebió en 1960 para el uso civil, que desde 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, después de 60 años ya es masiva, pero ¿qué viene? ¿Qué sorpresa nos depara el futuro? ¿Qué tecnologías podrían reemplazar a la biometría en un futuro cercano? Bueno, aunque la biometría ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, existen, aunque ustedes no los quieran, no lo crean, varias tecnologías que se están probando y que podrían desafiar su dominio en el futuro cercano y estamos hablando de la biometría. Por eso cuando tú escuchas en los vídeos que la biometría es lo último de lo último, de lo último. No, no, eso no es así. De hecho, mucho tiene que ver la morfología, mucho tiene que ver la antropología, mucho tiene que ver la observación conductual de las personas. ¿Por qué? Porque hoy una de las cosas que más sirve a la seguridad y a la criminología y a la investigación es la autentificación conductual. Esta tecnología analiza patrones de comportamiento único, como por ejemplo, la forma en que una persona escribe, la forma en que una persona camina o la forma en que uno interactúa con un dispositivo. Usa la forma en que tú escribes, la forma en que caminas y la forma en que interactúas con el dispositivo se pueden utilizar hoy para verificar tu identidad. A diferencia de la biometría que se basa en características físicas, la autentificación conductual es más fácil, es más difícil, perdón, de falsificar y puede adaptarse a los cambios en el comportamiento del usuario a largo tiempo. ¿Por qué? Porque la autenticación conductual trabaja con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es generativa y la inteligencia artificial entonces va detectando tus patrones de cambio a medida que van pasando los meses o el tiempo. No todos actuamos de la misma manera todos los días. Otra de las tecnologías que se está probando hoy es la criptografía de conocimiento cero. Este enfoque, la criptografía de conocimiento cero, permite verificar la identidad de un usuario sin revelar ninguna información personal sensible. En lugar de proporcionar, por ejemplo, una contraseña, contraseña o datos biométricos, el usuario responde a una serie de preguntas que sólo él puede responder concretamente. Lo que demuestra su identidad sin comprometer su privacidad. Ahora tú me vas a decir, oye, pero yo nunca escuché de la criptografía de conocimiento cero. ¿Viste cuando haces algunas maniobras y te preguntan por el mes que naciste o en el banco que en algún momento te empezaban a preguntar? Te preguntan por seguridad por el nombre de tu padre, el nombre de tu madre, el nombre de tu hermano, la fecha de cumpleaños, el lugar donde vives. Ahí tú estás ingresando datos, mis queridos amigos, para alimentar la inteligencia artificial de la criptografía de conocimiento cero. Al interactuar durante todo el día, sin necesidad de utilizar un teléfono celular, también estás alimentando a la inteligencia artificial de la autenticación conductual. Todos estamos alimentando todas estas nuevas tecnologías con el solo hecho de salir de nuestra casa y si no sale de tu casa con el solo hecho de interactuar con tu Smart TV. A ver, la única forma de que tú podrías ser súper antisistema y no interactuar con ninguna de estas cosas es que no me estuvieras viendo ahora. ¿Por qué? Porque no tienes televisión, porque no tienes radio, porque no tienes celular y porque vives en una cueva, en el monte, en la cordillera, perdí. O sea, eres un ermitaño. Es la única forma. Y ni siquiera, si eres un ermitaño, hasta el ermitaño, ya puede ser verificado en su comportamiento. Esta tecnología no la tiene el Estado de Chile, pero sí hay corporaciones privadas o empresas privadas que sí la tienen. Por ejemplo, en el caso de la señora que se perdió, que salió de un comedor en un fundo a almorzar y que ahora están secando un canal para encontrarla, lamentablemente, de este hecho. La tecnología para revisar el lecho del canal donde podría estar la señora o los sedimentos, debajo de los sedimentos, está en Chile, pero esa es privada. Para utilizar una búsqueda más rápida, la PBI tendría que arrendar esa tecnología. Por otro lado, hoy volvamos a lo que estamos hablando. Hay otra tecnología que va a reemplazar a la biometría en el mediano plazo y es la autenticación basada en el blockchain, tema que le gusta tanto a la Lorna Taylor, porque la tecnología blockchain en realidad puede utilizarse para crear sistemas de identidad estructurada y descentralizado y seguro, donde los usuarios tienen control total sobre sus datos personales y pueden verificar su identidad de forma segura sin depender de terceros. O sea que estamos hablando de que, como ves, no es solo la biometría, sino que además tenemos un montón de tecnologías que se están desarrollando en estos momentos para reemplazar en algunas áreas a la biometría. Está la autenticación basada en dispositivos, porque en lugar de depender de características biométricas o contraseñas, esta tecnología finalmente utiliza la información única de un dispositivo común, como por ejemplo, su dirección MAC o el número de serie de tu teléfono, el número de serie de tu televisión o el número de serie de tu computadora, para verificar la identidad del usuario. Esto puede ser especialmente útil en entornos donde los usuarios ya están utilizando dispositivos confiables, como por ejemplo, teléfonos celulares o computadoras portátiles. Está, como ves, esta cuestión es muy amplia. Está la autenticación multifactor. Esa es otra tecnología. Este enfoque combina múltiples factores de autenticación, como biometría, contraseña, tokens de hardware y autenticación conductual y adapta el nivel de seguridad requerido en función del riesgo percibido. Y es ahí cuando la autenticación multifactor actúa. Es decir, si ve que hay mayor riesgo, si hay riesgo menor, biometría. Después combina biometría con contraseña. Después si la inteligencia artificial duda, te mete biometría, contraseña, token de hardware. Después si también duda, a lo anterior le suma autenticación conductual. Esto proporciona una mayor seguridad sin comprometer la comodidad del usuario porque te va desactivando los usos sin que tú estés ingresando contraseñas. Es súper, súper importante destacar que esta tecnología no necesariamente reemplazarán por completo a la biometría en el futuro, sino que van a poder coexistir y complementarse entre sí, ofreciendo obviamente una gama más amplia de opciones de autenticación para diferentes aplicaciones y contextos. La elección de la tecnología finalmente más adecuada va a depender de factores como el nivel de seguridad requerido, la facilidad del uso y la privacidad del costo. Perdón, de la privacidad y el costo. Así que como ves y como puedes ver, la biometría no es solo la única tecnología que va a existir en Chile porque hoy en Chile estamos utilizando tecnología y se está utilizando y estamos generando contenido para alimentar a estas nuevas tecnologías. Ahora, la pregunta del millón de dólares, no es la pregunta del millón de dólares, pero es la pregunta para que tú puedas interactuar conmigo a lo largo del programa, es súper fácil y me la puedes dejar obviamente en los comentarios porque es súper importante que dejes tu comentario abajo del video para que yo pueda leerlo y pueda ver cómo, qué tú opinas al respecto. A ver, ¿crees que la biometría va a reemplazar por completo las contraseñas en el futuro en Chile? ¿O cuáles son por ahí tus mayores preocupaciones o expectativas sobre esta tecnología que viene? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿A qué le tienes miedo? Porque es importante entender que no todas las personas están preparadas para este cambio tecnológico. Entonces, primera pregunta, ¿crees que la biometría va a reemplazar por completo las contraseñas en el futuro? ¿Te vas a complicar con el tema sin contraseñas? ¿Y cuáles son tus mayores preocupaciones o expectativas sobre esta tecnología? Déjame tu comentario abajo del video, va a ser sumamente importante leerte. Quiero recordarte y quiero agradecerte, obviamente, por estar en el canal. Gracias a Álvaro, gracias a René, gracias a Sebastián, gracias a Jorge, gracias a Rodrigo, gracias a Irene por apoyar como miembros del canal, el canal de Pablo Fonti Roy. Muchas gracias a todos los que me ven en Concon, en Ciudad de México, en Linares, en Buenos Aires, en Nueva York y en San Bernardo. Muchas gracias a todos los que durante estos días han realizado sus aportes voluntarios en la cuenta Ruta en Chile que hacen posible que este canal vaya cerrando el mes. Gracias a Lilian, gracias a Juan, que se mandó una tremenda limón nacional el día sábado. Gracias, gracias a Juan. Ya saben que abajo está el Banco Falabella, están los datos de PayPal y están los datos de Patreon y además los que me ven en el canal pueden dejar sus datos y los que me ven en Paraguay tienen los datos de Bueno Bank. No olvides que si te gustó el contenido le puedes dar un me gusta, le puedes pegar una compartida, puedes apretar una campanita y de paso, ya saben, me pueden dejar un super thanks, ese corazón con signo peso, abajo del canal. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram, en arroba Pablo Fonti Roy, te invito a hacerlo también en ex, en arroba Fonti Roy. Pablo, muchas gracias por seguirme en ex, te invito a que compartas este video en tus importantes redes sociales para ayudar a las personas, para que vayan entendiendo estas, el adiós a las contraseñas, la revolución biométrica y el futuro de la seguridad. Y obviamente también te pido que active todas las campanitas como te pedí, que si ves en diferido apoyes mi trabajo con un super thanks, sería sumamente importante que lo hicieras, te recuerdo, Paypal está ahí, dale me gusta si te gusta el contenido, deja el comentario abajo del video, ya sabes que está la cuenta ruta habilitada, los datos están abajo, gracias a los mecenas de Patreon por mantenerse todos los días mi WhatsApp, más 56 9, 21 91 50 26. Te invito a ser miembro del canal para acceder a los contenidos exclusivos y permitir que otros que no pueden ser miembros accedan a la información. Tus denuncias a revolucionurbanatv.com, 69 días para un nuevo nulo tour de cara a las municipales 2024. Ya sabes que la fontitón de mayo va avanzando, estos números en contra se están bajando, hoy empezamos con menos 756, hoy vamos en menos 689 mil. La crisis nos está agarrando a todos, pero de alguna forma vamos a sobrevivir. Esta es la suma que está en contra acá en el canal de YouTube, para que veas que no está fácil. Este trabajo, la independencia no es gratis, dice. Voto nulo para estas elecciones y ya sabes que en la noche nos encontramos con otro video en el canal de Pablo Fontirregui. Un abrazo a todos, gracias por ver este video, gracias por compartirlo y nos vemos en la noche, en el vivo de las 8 de la noche. Hasta entonces. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal, lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video. También lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti. Lo puedes hacer a través de la cuenta Root, los datos están abajo de la caja de este video. También puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon. Puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de PayPal. Y también lo puedes hacer a través de MoneyGram. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes. Si tú no lo puedes hacer, hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural. No te preocupes, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos y por supuesto, activa las notificaciones en tu teléfono celular. Desde ya, bienvenido y muchas gracias.